¡Sí lo estoy! ¡La vida es para buscar emociones y tener aventura! ¡Este doble episodio te lleva a toda altura! ¡Ahhh! ¡No les gusta esto! Si no estabas en casa para el fin de semana, tendremos grandes problemas. ¡Únete a Sissi y Rocky para ir! ¡Los vamos a deslumbrar! ¡A todo ritmo! ¡Arriba y lejos! Hoy, al término de... El maravilloso mundo de Disney.